Campito, campito, me hallo aquí en la casa Rui, me estoy cortando la frente estoy en la casa rural con mi familia, en una casa rural por Ciudad Real y como cada Navidad nos venimos a una casa distinta, pues nada, estoy inspeccionando la casa y estoy encontrando un lugar tranquilo para poder daros una gran noticia ¡Oh, Dios mío, cuánto sol! Aquí hay como una especie de solario ¡Uy, qué bien! Se ve aquí el campanario y demás, a ver si encuentro un sitio guay y ahora os cuento ¿Qué os parecen las vistas? ¡Oh, yeah! Me encanta, encima huele todo como a chimenea Me encanta, huele a Navidad Y nada, está atardeciendo y digo, antes de que se haga de noche, porque pues ya sabéis que en invierno se hace de noche relativamente pronto digo, voy a encontrar aquí un sitio bien, porque los niños están ahora, los niños de la familia están durmiendo la siesta y así pues no molesto en exceso y os cuento, así que voy a ver si os pongo para algún lado Cambio de planes, campito sigo inspeccionando la casa Me he cambiado de sitio porque en la terraza esa la luz me daba muy directa y si me ponía de frente a la puesta de sol, como aquel que dice no podía abrir los ojos porque había mucha luminosidad y si me ponía de espaldas, pues no me veis la cara porque estaba contra luz así que he encontrado este sitio que no está nada mal, ¿sabéis? así que aunque hace un poquito de frío, porque aquí no da el sol directamente pero... pero yo creo que aquí bien Campito mío, a la tercera va la vencida me he dado cuenta que en esa terraza que estaba cristalada daba justo a dos habitaciones donde en una estaba Papaguari durmiendo la siesta y en otra estaba mi prima con su... con su bebé, así que pues he optado por venirme es que claro, esta casa es gigantesca ya os he dicho que estaba explorando, estoy ahora mismo como en un patio trasero yo creo que ahora sí me da tiempo a grabar el vídeo así cómodamente con luz natural, aquí rodeada de vegetación, así que ahora sí que sí ¡Buenos días mi campito! Bueno, bueno, antes de empezar el vídeo me encantaría saber cuántas flores manchegas hay en el campo porque aquí una servidora, la madre flor es de la mancha, vamos, de puro nacimiento y bueno, ¿cómo es este momento? me siento así un poco como la vieja del besillo voy aquí como con mi bufanda ¿sabéis? con mi pelico, así un poco bufao voy así muy natural voy prácticamente sin maquillar llevo máscara, pestañas, corrector y ya está así que así de natural y espontánea pues vengo yo a grabaros el vídeo de esta semana que todo esto ya sabéis que son unas fechas especiales tenemos las navidades aquí encima no he podido subir el vídeo en la fecha que quería que es el domingo porque caía justo Nochebuena así que siento que estéis viendo este vídeo en la fecha que no toca pero bueno, antes de empezar como siempre quiero dar la bienvenida a todas las flores nuevas que hayan podido venir a parar a este campo si eres una de ellas me gustaría que me dejaras aquí en comentarios tu nombre y que me digas de dónde eres porque es algo que me encanta saber desde dónde me ven mis flores, quiénes sois y sobre todo os animo a que os suscribáis aquí abajo para que podáis ser una flor oficial de este campo bueno, flores, como habéis visto en el título tengo algo súper importante que deciros y la verdad es que es algo que tengo ya decidido desde hace tiempo y he estado esperándome todo lo que he podido para contaroslo porque obviamente no quería adelantar acontecimientos así que tampoco planeo que este vídeo sea muy extenso es básicamente para informaros de que, yo creo que muchas ya os lo podéis esperar de que me mudo otra vez me mudo con Sitem y nos mudamos a Londres estoy súper emocionada sé que ahora muchas os estaréis echando las manos a la cabeza en plan, pero Ro, pero por qué si estás bien en Madrid si llevas un año escaso como es, cuéntanos así que nada, pues eso quería contaros más o menos a rasgos generales el por qué y bueno, ya sabéis que me mudé a Madrid el año pasado efectivamente, llevamos poco más de un año viviendo en Madrid y la verdad es que estamos muy contentos estamos muy a gusto la zona en la que vivimos realmente aquellas que me sigáis ya sabéis que antes de mudarme a Madrid yo estuve barajando la opción entre Madrid y Londres o sea, las dos opciones me llamaban mucho la atención y eran capaces de decidirme y de hecho os dejaré el link por aquí o por aquí, nunca recuerdo en qué lado sale al vídeo donde explico pues eso, que nos mudamos a Madrid y por qué y todo eso más que nada porque es algo que viene de largo de hecho grabé un vídeo antes de grabar el de la mudanza diciendo un poco contándoos cómo me sentía porque tenía mucho que ver con el tipo de trabajo de youtuber que tengo pues eso, que me sentía un poco solitaria y demás así que pues bueno en esos dos vídeos lo explico todo y este vídeo pues básicamente es como una continuación de mis experiencias y mis viajes porque en realidad como os digo no tengo ninguna necesidad de mudarme a Londres como tal es algo que hemos decidido si ten y yo pero sobre todo porque a mí me apetece tener una experiencia internacional bueno ya sabéis que yo viajo y es algo que me encanta a la medida de lo posible pero aún así me sigue faltando es algo que me apetece hacer vivir en otro país y Londres pues en el fondo es una ciudad que está relativamente cerca de España hay vuelos directos a Alicante a Madrid o sea que en ese sentido voy a estar totalmente conectada y voy a seguir volviendo a España y luego además es que si tienes de Londres así que digamos que él va a estar en su hogar él tiene allí a toda su familia tiene a todos sus amigos así que por su parte no ha habido demasiado problema porque su trabajo le permite trabajar también desde casa como el mío entonces ya me conocéis sabéis que Londres siempre siempre me ha tirado en realidad podría ser Londres como cualquier otra ciudad como cualquier otro país pero de momento nos hemos decidido por Londres creo que estamos en un momento o esto es lo que yo pienso ¿vale? estamos en un momento hablando por mí estoy en un momento de mi vida en el que ni soy muy mayor ni soy extremadamente joven creo que mi trabajo actual tengo la suerte que me permite poder realizar estos cambios además pues yo me planteo un poquito mi situación vital en plan no tengo hijos no tengo una casa comprada o sea que no estoy casada con el banco ¿vale? y esto en realidad es una decisión mía personal no quiero decir que si tienes hijos y si tienes una casa comprada no puedas mudarte a otro país ni mucho menos yo simplemente he decidido esperarme porque me apetece seguir teniendo vivencias y en realidad pues eso después de estar un año en Madrid me quedo con un montonazo de cosas buenas pero digamos que quiero más quiero vivir más cosas quiero no sé ponerme un poco a prueba también y ver cómo me voy a sentir viviendo en otro país me gustaría afianzar muchísimo más el idioma que aunque yo me considero que soy bastante bilingüe pero sobre todo lo que soy es muy echada para adelante y yo creo que eso es lo que me ayuda a seguir adelante y a proponerme nuevos retos luego yo lo pienso mucho y es que solo vivimos una vez ya sabéis que yo soy una persona muy positiva y es que me apetece hacer cosas me apetece vivir cosas nuevas y sin duda el mudarme a otro país es algo que está en mi lista de cosas que quiero hacer antes de morirme así que ¿por qué no ahora? yo podría quedarme perfectamente un año más en Madrid es más soy súper feliz y ahora que ya llevo algo más de un año viviendo cada vez estoy más asentada he conocido a personas maravillosas y he vivido situaciones y he realizado proyectos que jamás hubiera podido hacer si me hubiera quedado en Alicante así que no sé realmente yo me voy a Londres un poco con la idea de seguir haciendo lo que hago ahora también tengo mis miedos todo hay que decirlo porque yo no tengo ni idea de cómo me va me va a ir laboralmente desde Londres yo quiero creer que me va a ir bien porque si tú trabajas duro y le pones ganas si luego las cosas no salen bien al menos sé que no me quedaré con esa sensación de que no lo he intentado y a mí es que no me gusta para nada ese sentimiento de ¿y qué hubiera pasado? y si no sé me apetece exprimir mi juventud al máximo y yo creo que ya tendré tiempo de elegir un sitio para vivir en el que echar raíces comprarme una casa si es lo que me hace feliz tener hijos si es lo que me hace feliz en ese momento yo creo que hay tiempo para todo así que pues nada flores todavía no tenemos una fecha concreta porque la verdad es que va a ser va a ser un gran cambio ya sabéis que tenemos dos perritas y tengo toda la intención de llevármelas a Londres pero por lo que me he estado informando es algo complicado porque según la la ley en Inglaterra no permite llevar animales en la cabina así que pues no no quiero llevarlas en bodega en el avión por tanto pues no sé ya os lo explicaré mejor la estrategia que vamos a hacer para llevarlas a Londres una vez la tengamos definida porque estamos barajando distintas opciones así que ya os informaré de todo pero más que nada para poneros un poquito en situación nos vamos ahora en enero que ya os he comentado en mi canal de vlogs que tenemos una boda india de un amigo de Sitem así que nos vamos a ir en enero y luego nos vamos a quedar una semana más después de la boda para empezar a buscar casa entonces esto no significa que nos vayamos a mudar en plan ya en 3, 2, 1 pero sí que tenemos que ir tanteando y ver qué tipo de vivienda podemos tener necesitamos ver distintas zonas de Londres porque Londres es muy grande y queremos ver en qué zona nos gustaría vivir y sobre todo en qué zona nos van a dejar vivir porque tengo entendido que pues eso que los ingleses o por lo menos en Londres los caseros son un poco reacios a aceptar mascotas en los pisos a no ser que a lo mejor vivas en una zona un poquito más apartada del centro y ya sea una casa que tenga algo de jardín creo que en un piso va a ser algo más complicado pero no es imposible así que por eso os digo que no sabemos exactamente cuándo nos vamos a mudar a mí me encantaría mudarme ya en febrero porque como ya es algo que hemos decidido estoy con toda la emoción en el cuerpo y tengo ganas de irme ya también me da pena dejar atrás todas las cosas buenas que tengo aquí en España pero como yo siempre digo cuanto antes me vaya pues antes vuelvo así que la mudanza pues ya os iréis enterando en cuanto consigamos una casa o un piso pondremos en marcha todo el tema de la mudanza ya que los muebles que tenemos actualmente en Madrid los compramos así que no sabemos si se los vamos a vender a la casera porque no sé si los va a querer no sabemos si los vamos a poner en venta en algún sitio no tengo ni idea de nada todavía no he pensado en eso tampoco sé cómo voy a mudar nuestras cosas las que no vayamos a vender obviamente porque nunca he hecho una mudanza a otro país ya sabéis que el mudarme aparentemente resulta ser uno de mis deportes favoritos porque es que llevo mudándome cada año no sé los últimos tres años o por ahí o cuatro cada año me mudo a una casa diferente o a una ciudad diferente así que ahora toca a un país diferente así que flores no sé quiero llevaros conmigo quiero grabaroslo todo o todo lo que pueda y claro como ya vamos a empezar a buscar piso en enero pues no quería no mentiros no quería ocultaros esta información porque es que yo estoy ya que es que no puedo de emoción y me apetecía muchísimo compartirlo con con vosotras y con vosotros así que digo mira se lo voy a decir ya y aunque luego nos mudemos en marzo no sé nos mudaremos cuando nos dejen cuando podamos pero al menos vosotras ya sabéis nuestros planes y eso y que me gustaría que estuvierais emocionadas por nosotros porque yo de verdad es que estoy estoy muy contenta estoy no sé es que la palabra es emoción pura y dura ansia viva ya por ver como va a ser todo por ver como cuál va a ser la casa o el piso en la que vivamos y como os he dicho pues eso que tengo muchísimas ganas de enseñaroslo todo y que me acompañéis y que me digáis vuestras opiniones y que os parece y que me deis vuestros consejos y que vivamos pues esta nueva etapa juntitas y que más deciros pues nada que Londres es una ciudad que me enamoró desde el primer día que la visité y siempre ha rondado en mi cabeza eso de madre mía si viviera aquí y la verdad es que he conocido a muchos españoles que han vivido en Londres y obviamente cada uno tiene su propia historia algunos lo han pasado mejor algunos lo han pasado peor pero bueno en el fondo es una experiencia que a mí me gustaría vivir y voy a intentar a toda costa mantener este trabajo que tengo o sea que en principio mi plan es subsistir como youtuber en Londres mi plan es darme de baja como autónoma en España y darme de alta como autónoma allí va a ser toda una aventura os lo comentaré todo poco a poco y en realidad ya poco más que decir os imagino que tendréis un montón de preguntas o de dudas todo lo que queráis dejádmelo aquí en comentarios y yo en lo que pueda os iré contestando porque ya sabéis que todavía está todo en el aire nuestra opción es irnos cuanto antes pero pues es un poco en función de de cuando encontremos una casa y del tiempo que nos lleve realizar la mudanza así que nada más florecillas hasta aquí el vídeo de hoy un notición espero que estéis felices por mí porque de verdad yo estoy feliz y contenta y que nada que el 2018 no sé va a ser una pasada va a estar lleno de emociones y de momentos guays y de aventuras así que quedaos por aquí en el campito no os vayáis muy lejos porque nos espera un buen año nada más flores dadle un like a este vídeo si os ha gustado si estáis emocionadas por esta noticia que os acabo de dar y como siempre recordaros que me podéis seguir por todas mis redes sociales de Facebook Twitter Instagram y además me tenéis en mi canal de vlogs SvaTV donde subo tres videitos a la semana aunque ahora con esta época navideña algún que otro vlog extra está cayendo y nada más pues que voy a aprovechar para felicitaros las navidades espero que paséis unos días fenomenales con vuestras familias con vuestros amigos cantando muchos villancicos comiendo muchas cosas buenas y bueno yo imagino que nos veremos aunque sea por las redes sociales antes de que termine el 2018 pero vamos que os deseo lo mejor flores ya sabéis que os adoro y que como siempre os doy muchísimas gracias por estar siempre ahí os envío mucho amor desde un pueblo perdido en Ciudad Real y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Chau! 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 Chau!